bienvenido al canal del nota colega siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a la estética a la estética pura y dura sabemos que flex weller fue el baluarte de la estética en la década de los 90 y ahora parece ser que ha resurgido alguien con una estética fabulosa e increíble y vamos a ver de quién se trata pero antes ya sabéis antes de que tengáis un coitus interruptus durante el vídeo os pongo la public porque me tengo que ganar la vida vale venga vamos a ello si quieres mejorar tu cuerpo tu alimentación tu entrenamiento o tu post y puedes ver mi formación en mi página web www.elnota.es y ponerte en contacto conmigo para cualquier asesoría y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto con mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida en la década de los 90 había físicos muy estéticos teníamos a un raid teníamos a li labrada pero si vamos al culmen de lo que era la estética teníamos a flex weller sin ninguna duda porque tenía esa cintura pequeña esos músculos tan redondos con inserciones profundas y un relieve bastante considerable cosa que otros culturistas no llegaban a esos niveles si a eso le sumabas unas dosis de simetría y condición pues llegaba un culturista que sería top en todo momento en 1993 se enfrentó a la bestia a la sombra a dorian jates y ahí no pudo ganar el míster olimpia frente a alguien tan masivo y con tan buena condición pero la gran forma física que presentó fue hasta ahora yo creo que lo más impactante en cuanto a estética hemos podido ver dentro del mundo del culturismo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.